Un grupo es una colección de usuarios. La agrupación por su parte es una colección de grupos. El objetivo de los agrupamientos es poder restringir el acceso de un recurso o actividad a un determinado conjunto de alumnos. Para crear un grupo tendrás que acceder a la página principal de tu asignatura e ir al bloque ajustes. Carpeta usuarios y seleccionar el enlace grupos. Tras pulsar en grupos accederás a la página de creación de los mismos. El modo de crear grupos dentro de Moodle puede ser de manera manual con el botón crear grupo o de manera automática con el botón crear grupos automáticamente. A continuación te indicamos cómo crear un grupo de manera manual. Selecciona el botón crear grupo. A continuación indica el nombre del grupo. La descripción del grupo es el texto con la descripción de las características del mismo. La clave de matriculación no tiene sentido porque los alumnos se integran de forma automática en la asignatura. En el apartado ocultar imagen si se especifica no, se utilizará una imagen para identificar a los miembros del grupo. La imagen aparecerá en diversos lugares junto al nombre del usuario y te permitirá identificar visualmente a qué grupo pertenece un usuario. Por ejemplo, cuando entras a un foro si se ha asignado una imagen al grupo verás rápidamente a qué grupo pertenece el usuario que ha enviado el mensaje. En el apartado nueva imagen puedes seleccionar un fichero de imagen destinado a identificar al grupo. Si guardas los cambios te aparecerá el grupo creado bajo la columna grupos. Falta incluir los alumnos que van a formar parte de este grupo. Para añadir a los participantes del grupo hay que pulsar en el botón agregar o quitar usuarios. Para agregar un nuevo miembro se selecciona haciendo clic en su nombre en la columna de la derecha y pulsando el botón agregar. De modo similar para quitar un miembro del grupo se selecciona de la columna de la izquierda y se pulsaría en el botón quitar. Una vez hemos terminado pulsa en el botón regresar a los grupos. A continuación vamos a explicar cómo crear un agrupamiento. Para crear un agrupamiento debes ir al bloque ajustes, usuarios, grupos y seleccionar la pestaña agrupamientos. Para crear los agrupamientos tendrás que pulsar el botón crear agrupamiento. El siguiente paso será indicarle el nombre del agrupamiento. En la descripción del agrupamiento le indicaremos para qué está destinado este agrupamiento. Por último hay que pulsar en guardar cambios y se creará el agrupamiento. Todavía no hemos asignado ningún grupo a este agrupamiento. Tendrás las opciones de editar el agrupamiento, borrar o asignar grupos. En la columna actividades verás el número de actividades del curso que se han asignado a cada agrupamiento. Pulsa en el último icono para agregar grupos a este agrupamiento. Para añadir un grupo tendrás que seleccionarlo en la columna de la derecha y pulsar en el botón agregar. Una vez hecho esto pulsa en el botón regresar a agrupamientos. De esta manera ya tienes creado el agrupamiento asociado al grupo 1. Todas las actividades de Moodle se pueden crear en grupos o agrupamientos. Recuerda que si quieres que los alumnos trabajen en grupo, debes crear los grupos de trabajo antes que la tarea. Al crear una tarea En la configuración de la misma, busca la sección Ajustes comunes del módulo. Que es la sección destinada para poder asignar esta tarea por grupos. Dentro de esta sección nos encontramos las siguientes opciones. En primer lugar, la opción No hay grupos. En este caso, la actividad correspondiente se realizará de forma individual. Grupos separados. Cada estudiante solo puede ver a los compañeros de su propio grupo. Los demás son invisibles. Y por último, grupos visibles. Cada estudiante trabaja dentro de su grupo, pero es consciente de la existencia del resto de grupos. Si queremos que esta tarea solo la vean los alumnos que están dentro del agrupamiento creado anteriormente, lo que hacemos es seleccionar el desplegable. En este apartado aparecerá un listado con el nombre de todos los agrupamientos disponibles en la asignatura. En él seleccionarás aquel al que quieras asignar el recurso o actividad. Marcarás la opción Solo disponible para miembros del grupo para que el agrupamiento tenga efecto. Es decir, para que la actividad sea únicamente accesible para los estudiantes miembros del grupo que forman parte del agrupamiento. Estos serían los pasos a seguir dentro de una actividad para realizarla bien por grupos o agrupamientos. Gracias por ver el video.